¿Qué más mi gente bella? Bienvenido a otro episodio del Fred Bellas Channel. Y hoy, en el episodio de hoy, les voy a hablar acerca de Thor Nodes y el nuevo sistema de recompensas que ellos tienen. Por si acaso les interesa, yo estoy invertido en Thor Nodes, he hablado de Thor Nodes y en este nuevo sector, este nuevo niche de DAS, DeFi as a Service, en cual yo he hecho varios videos, cosas han cambiado desde ese tiempo. Entonces, les quiero dar información acerca de los nuevos cambios, de las recompensas y qué ha pasado ahí con Thor Nodes para que tomen buenas decisiones y deciden si quieren invertir en Nodes as a Service o no. And so, without further ado, comencemos. Ok, aquí estamos en CoinMarketCap, estamos mirando el precio de Thor. Como pueden ver, el precio de Thor ha bajado bastante. Mira aquí, ese es todo el tiempo y estamos acá. La verdad es un buen tiempo de invertir si uno se siente un poco riesgoso. Tenemos que saber que esta jugada de Nodes es bien riesgoso, especialmente algo tan nuevo que tiene apenas un mes como en existencia. Ha pasado muchas cosas, ha habido mucho fraude en el sector. Muchos de los proveedores de los protocolos han estafado los clientes. Nosotros, los inversionistas que compramos estos Nodes, ellos hicieron lo que dicen un rug pull. Pero eso es otra historia. Thor es uno de los que eran los buenos. Es uno de los pocos en cual todavía están ahí y para tener una sustanabilidad, una sustainability, ellos tenían que cambiar el sistema en cual ellos manejan las recompensas para nosotros. Pero no está tan malo, no es tan bueno como antes, pero yo creo que esto le va a dar más tiempo en existencia a Thor y la habilidad de ser uno de los mejores en el sector de NAS, DeFi, de DAS, en el sector de DAS, DeFi as a Service. Entonces vamos aquí a app.thor.financial. Yo ya estoy conectado para que puedan ver el nuevo sistema aquí. Listo. Estos son los tipos de Nodes que uno puede hacer. Como pueden ver aquí, tienen su nombre cada uno. Tienen la cantidad de Thor que necesitas para comprar y dárselo esencialmente a la compañía para tener los Nodes. Y aquí abajo es las ganancias. El menos costoso es el Hemdall. Y esto cuesta 1.3 Thor. Como podemos ver, para que tenga un punto de referencia, un Thor en este momento cuesta 28.44 dólares. Sí, entonces solamente necesitas 1.3 y las ganancias son 0.02 Thor por día por Node. Sí, si tienes 10 de esos, es 0.002 más 10. Sí, y cada uno de esos Nodes cuesta 1.3 Thor. Sí, ya eso es claro. Entonces el siguiente se llama Freya y esto es 6.3 Thor por Node y la ganancia es 0.13 Thor por día. Y los que son más grandes, obviamente es el Thor y el Odin. Y este es 12.5 Thor Nodes para comprar un Node. Y las ganancias son 0.33 Thor por día. Y Odin es el más grande que tiene las más ganancias y el más costoso. 78.1 Thor por día. Y las ganancias son 2.73 Thor por día. Sí, es más o menos sencillo las ganancias que puedes tener. Bien, igual esto un mes ya tienes tus ganancias. En esto un poquito más de un mes tienes tus ganancias. Y estos son más, varios meses para tener sus ganancias. Y aquí uno puede hacer su Node. Y aquí pueden ver los míos. Yo creo en el proyecto. Hice 3 más de los grandes. Ya tengo 5 de estos porque yo quiero hacer 100,000 dólares al mes. Entonces, esta es mi meta para este año. Y esto me va a ayudar a hacer eso. También tengo en Strong Nodes y los otros dos que invertí. Pérdida total. No total, pero la gran mayoría porque sí eran estafa. Entonces aprendí mucho de eso. Y voy a compartir esa información con ustedes en luego de los videos. Pero ok, ahí están las recompensas. Y voy a también darle una distinción. También quería enseñarle esto. Esto es del Discord, la información. Si uno va al Discord, aquí pueden ver Haim, Del Freyja, Thor, Odin. Es lo mismo de estos, obviamente, ¿sí? Como pueden ver, aquí está más información. Listo. Otra cosa es que el tiempo de recibir su inversión inicial, aquí lo podemos ver. En el Odin es el más rápido. En 29 días ya tienes tu inversión inicial. El Thor en 38 días ya tiene su inversión inicial. Y en Freyja, en 48 días, tiene su inversión inicial. Y en Haim, Del, tienes su inversión inicial en 59 días. Que es dos meses. Igual. La verdad es muy bueno eso. Antes era en dos semanas que tenías su inversión inicial. Pero ya estamos en diferente tiempo. ¿Qué gran diferencia hace un mes? Ok. Entonces eso pueden ver ahí. Y otra cosa interesante es que ahora tienen una regla. Que puedes coger tus ganancias cuando quieras. Pero si coges tus ganancias antes de estos días, cuando cobras tus recompensas, te dan una penalidad de estos porcentajes. O sea, si cobras tus recompensas antes de 29 días en Odin, te dan un tax. O sea, tienes que pagar el 25% de tus ganancias. Y en Thor es el 20% antes de 38 días. Freyja, antes de 48 días tienes que pagar 15%. Y antes de 59 días en Haim, Del, tienes que pagar el 10%. Que es justo. Este dinero va a la recompensa. A hacer lo que ellos necesitan hacer para seguir el negocio. ¿Sí? Y todo no es tan malo. Y si llegas a estos días, después de estos días, ya no son estos. En vez son estos. En vez de 25%, solo tienes que pagar un tax. Un tax de un impuesto de 2.625 cuando coges tus recompensas. El mismo con Thor, solo 2.12. Con Freyja, 1.7785. Y con Haim, Del, 1.53. Sí, mucho más manejable, pero tienes que esperar este tiempo. Y después de esto, estás bien. Puedes colectar cuando quieras a estos precios. Ahora, si tienes que hacerlo antes, lo que pasa es que tienes que pagar este impuesto cuando coges la recompensa, pero el reloj empieza desde cero otra vez. Entonces, vas a tener otra oportunidad de esperar 29 días, si quieres, para llegar a pagar solamente estos impuestos. ¿Sí? O 38, 48, 59. Depende del tier a donde estás. ¿Sí? Y eso es interesante. Eso es bueno. No es como antes, pero yo creo que esto va a ayudar bastante a Thor seguir con longevity. Seguir, seguir en el año y estar ahí. Que también es importante como nosotros inversionistas, estar en un proyecto que tiene sustainability. Y eso es el Discord, donde yo cojo mucha información, porque siempre le están dando información. Y Thor, yo creo que es uno de los buenos. He invertido bastante en Thor. Las pérdidas que tuve con Ring y Meta Islands, lo pienso ganar con Thor y con Strong Nodes, con Strong Block todo este año. Voy a hacer también un video de Strong Blocks. Los Nodes es algo muy interesante porque es dinero pasivo. Deben ver mis videos previos acerca de ellos para que si no lo han visto, hágase el favor de mirarlos para que aprendan un poco más de esos y tomen buenas decisiones personales si quieren invertir en DeFi as a Service o no. Porque en realidad no son Nodes. También hice un video acerca de la diferencia entre Nodes as a Service y DeFi as a Service. Es un distinto muy, muy importante. Que ten en cuenta. Y con eso les dejo. En el episodio de hoy hablé acerca de aquí, de Thor y las nuevas reglas que han puesto y el nuevo sistema y las recompensas que han cambiado. Ya lo tienen. Tómenlo en cuenta y tomen buenas decisiones. Si les gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbase, toca la campana, mandame un mensaje, déjame saber que están ahí, qué videos quieren ver en el futuro. Siempre lo estamos escuchando. Los links ahí abajo de los exchanges necesarios. Usan esos porque esos exchanges son buenos. Mi Instagram, Fred Piso Vélez Piso Oficial. Ahí subo contenido muy bueno, fresco, todo el tiempo. Así que sígueme ahí. Y el sorteo, ya estamos a punto a regalar mil USDT a uno de los ganadores de cada estos meses, cada estos últimos cuatro meses. Y no se preocupen, si no entraron este año, en 2022, probablemente voy a hacer algún tipo de sorteo, quizás con más dinero para que se enteren. Así que apúntense, suscríbanse. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Muchas gracias. Hasta ese entonces. Namaste.